Ya me llegó el libro, mira, qué chévere. El libro se llama Cómo lograr tus metas financieras efectivamente y hacer tus sueños realidad. La felicidad que tengo porque con este libro María Imelda Cardona está logrando bajar de 145 libras Ay, qué pena, qué pena esto. Va a bajar de 145 libras a hoy estoy en 132 comiendo saludable con esta manzana y este es mi desayuno, como decimos nosotros. No es que comiendo tortilla baje, no, hay que comer saludable pero todo esto es un proceso y eso es lo que yo enseño en mis coaching financieros es cómo lograr tus metas financieras porque el tener un cuerpo saludable, el tener salud es parte de tu vida también financiera para que no tengas que gastar dinero en salud. Si deseas saber cómo yo logré estas metas, comunícate conmigo por inbox o adquiere mi libro en Amazon.com. Nos vemos, chao.